Lo cierto es que Bruno Sabio destrabó la situación con una gran jugada, con una gran definición. Esta es para poner el 1 a 0, dejar en el camino a Braulio Urezaña, dejar en el camino también a su marcador que lo seguía. ¿Qué pase? Sí, fantástico. Y la definición, por supuesto, de Bruno Sabio. En el segundo tiempo arrancó muy mal Blumen con este error de Pedro Siles primero y la mala fortuna de Cabrera que por quitar la pelota le termina brindando una asistencia a Bruno Sabio. Fíjese el relojito, 47 minutos, 2 del segundo tiempo. A partir de aquí todo se desacomoda. Algarañás que quería hacer una bicicleta, insisto, Abraham Cabrera en el afán de quitar la pelota que logra interceder en la bicicleta, le termina dando una asistencia a Bruno Sabio. Y acá Bruno Sabio que toma la sobra, la pelota que le queda para que la ponga en el ángulo. Ahora igual hay que ponerla ahí, hay harta gente. Fíjate que hay un montón de jugadores ahí. ¿Por qué no llegó nadie a rechazar ese rebote? Porque están corriendo hacia atrás, me parece, ¿no? Y acá Carmelo Algarañás. Arran contra pie a todos, ¿no? Para poner el 4 a 0, fíjense, minuto 53, ¿no? Quiere decir que en 8 minutos Bolívar Lee hizo 3 a Blumen. Esta es una buena jugada, un buen pase para Fernando Arizmendi, que controla perfecto. Se hace un autopase fantástico para después definir ante la salida de Carlos Lampe. Otra buena asistencia de Gastón Rodríguez, ¿no? Ese control es espectacular. Y la asistencia de Gastón, que claro, llega como 9 a Blumen, pero ha demostrado que puede jugar de varias cosas, ¿no? No solo 9. Bueno, este es un gol en propia puerta de Romero. César Romero en propia puerta, en su afán de despejar, va de cabeza y termina colgando la pelota por encima de Braulio Bresaña para lo que era el 5 a 1. Acá, de Nilsson Durán, a instancias del VAR se va. Innecesario. Hay un pichotón, claro. Fíjate, lo pisa abajo. Se olvidó de la pelota, directamente a pisarlo. Es que lo va y lo pisa. Claro. Sin balón. Sin balón. ¿Le sacó segunda amarilla? No, no, no. Le sacó la amarilla. La amarilla, no metió roja. No la puedo creer. No, sí. Bueno, y este, no sé si ustedes lo habían visto, este, y dijeron que el mejor gol es el primero. Ya estábamos aquí. Ya estábamos aquí. Este no es mejor. Para mí sí, el primero. No, pero es que por la jugada, ¿no? Este fue un golazo, pero yo dije que el primero fue... Por la importancia. Por la importancia, sí. Pero fue en la jugada también. Sí, por la importancia y la elaboración. Fue una jugada colectiva el primero. Sí, sí, claro. Y este fue una decisión individual. Pero un golazo. Sí. Sí. Bueno, a ver. Es correcto decir que el primer tiempo, no digo que le estaba costando, pero costó llegar al gol. Es que Bolívar no tuvo precisión en los remates y no tuvo precisión en los centros. O sea, tenía la pelota, pero era impreciso en el último tramo del campo. La única vez que se decidieron a jugar técnicamente fue en la jugada del gol. Esa fue la única jugada. Solamente había habido una jugada que salió con Sakura de Saña como al 20, 25, pero después no había tenido nada más de peligro. Bueno, pero digo, más allá de eso, peligro, peligro no hubo. Pero es como que Bolívar también lo estaba trabajando. Sí, lo manejó. Pero no hubo acciones individuales como, por ejemplo, la del primer gol. Que hubo buena combinación, uno que la deja pasar, el pase a Sabio. Y bueno, y después Sabio hizo... Bolívar estaba impreciso, ¿no? Impreciso, pero sabiendo que en cualquier momento lo podía ganar. Sí, era cuestión de esperar. Era cuestión de esperar. Se notaba... Sabiéndose superior en todo el tiempo. Sabiéndose superior y además mostrándolo que era superior en toda la faceta del juego. A pesar del 1 a 0 del primer tiempo, Bolívar lo superó ampliamente a Blumen. Pero creo que por como venía, perdón, al partido, nadie se hubiese imaginado que en 8 minutos ya esté 4 a 0 del segundo tiempo, ¿no? Porque es como que Blumen... A ver, el gol llega casi al final del primer tiempo y de ahí la seguidilla de goles llega al inicio del segundo tiempo y parecía Blumen muerto físicamente. Que no reaccionaba, que no había cómo encontrarle la vuelta y que seguramente para más de uno en la cancha le pasó de cuánto falta para que acabe y faltaba más de media hora, ¿no? Sí, daba miedo. Sí. Y te digo lo peor, Blumen creo que para mí lo que faltó fue capaz de tener un poco más de resguardo en el medio. Yo veía que Figuera y Siles no abastecían. Lo que pasa es que, a ver, no podés vos entrar a un segundo tiempo con tantas desastenciones y tanta falta de atención y concentración, ¿no? Porque no pueden hacerte 3 goles en 8 o 10 minutos, ¿no? Fíjate vos, comenzó el segundo tiempo al minuto y medio, ya Bolívar ganaba 2 a 0. Sí. Y con todas las ventajas posibles, con errores individuales, ¿no? Que hicieron de que Chico pudiera convertir 3 goles, ¿no? Chavio. O perdón, Chavio. Pero diferente a la jugada inicial de la apertura del marcador con el mismo Chavio, digamos, una jugada elaborada. Las otras jugadas medio que el equipo de Blumen o los jugadores individualmente colaboraron. Claro, o sea, es aprovechando los errores. Bolívar aprovecha los errores. Aprovechando los errores, ¿no? Es decir, en el primer gol... El primer gol es virtud pura. Es más virtud, claro. Claro, es una... Totalmente. Chico Sports.